Siento que he de marchar de aquí a otro lugar Allá donde iré pensaré siempre en tu amor Cada día viviré por lo que hay que haber Te pediría adiós, guarda siempre la ilusión De que pronto te veré y amarte otra vez Y es que ya no puedo pensar un instante Que por algún tiempo dejaré de verte Aunque estén muy lejos Tú estás conmigo Pensa que dentro estamos unidos Siento que he de marchar Pero me acordaré De aquel beso que te di y que siempre guardaré Dentro de mi corazón tú siempre estarás Allá donde iré pensaré siempre en tu amor Cada día viviré por lo que hay que haber Es que ya no puedo pensar un instante Que por algún tiempo dejaré de verte Aunque estén muy lejos Tú estarás conmigo Pensarás conmigo Pensarás conmigo Pensar que dentro Pensarás conmigo Es que ya no puedo pensar un instante Que por algún tiempo dejaré de verte Que por algún tiempo dejaré de verte Gracias por ver el video.